No sé qué está pasando Y el amor se fue marginando Como una rosa en el disierto Y el amor se fue marginando Yo me quiero tanto y tanto Deseo mucho a poco Ese amor es que tengo adentro Que me hace al firmamento Yo no sé qué está pasando Y el amor se fue marginando Como una rosa en el disierto Y el amor se fue marginando Y el amor se fue marginando No me hagas más sufrir Una rosa en el disierto Todas las noches sueños con ti Así no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Así medio loco, soy por su galín Así medio loco, soy por amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Y otra vez Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Gracias